hola muy buenas chicos qué tal cómo estáis espero que genial oye oye habéis visto que hemos llegado dos mil suscriptores que maravilla soy un genio y nada vamos a traer nuevo contenido o sea que vamos a intentar traer más cositas que os guste en recetas rápidas por ejemplo esta se hace en un pispas lo vamos a anotar ahora en unos segundillos ya sabréis de qué va la receta la verdad que es una receta que está muy rica una tarta de hojaldre con sus peras caramelizadas 10 se le hace la boca agua verdad a mí también y nada dicho esto quería deciros que ya mismo tendremos la mambo que volvemos también con más contenido sobre ella que yo soy la chai de menos tanto como yo y nada dicho esto vamos con la receta pero antes los ingredientes vamos a necesitar cuatro o cinco peras más o menos yo la he contado así limpio talla y previamente vamos a necesitar una masa de hojaldre se podría hacer pero mucho más cómoda más vale muy baratitas muy económicas para necesitar un chorrito de alta que tenemos por aquí un poquito de canela agua para hacerlo un caramelo mantequilla con un truquillo que vamos a hacer y nada dicho esto no tenemos todo no vamos a ello vamos a la recetilla y vamos a empezar con los primeros ingredientes que verá qué rápido qué rico y que todo qué bien nada chicos ahora seguimos con la recetilla a ver lo primero el primer truquillo que vamos a hacer en el vídeo yo he usado un molde de tartar y lo podéis utilizar cualquiera entonces qué vamos a hacer vamos a coger mantequilla podemos derretirla o bien coger un poquito con una cuchara con la mano mismo porque tenemos que juntarla la vamos a montar por todo el molde y esto básicamente va a ser para que no se pegue por todos lados hacerlo más limpio que yo cojo una cucharita aunque no tenemos que poner las manos sucias no pasa nada ya sabéis que previamente antes de cada elaboración hay que lavarla y cuando nos manchamos también aquí siempre limpitos no vale hacer guarrillo por ahí y nada vamos a terminar de engrasarlo simplemente va a ser con mantequilla otra vez era mucho con harina y tal pero esta vez con mantequilla solo chicos oye ya sabéis que los ingredientes y todas esas cositas que están los comentarios que tenéis que echarle un vistazo y dejarme un comentario de esos que vosotros dejáis que me da mucha curiosidad muchas veces leerlos o siempre os veo por facebook pero también os quiero ver por comentarios que estéis activos sabes siempre ready perfecto y nada dicho esto bueno chicos pues ya tenemos aquí nuestra masa 2 al 3 perfectita vamos con el molde que tenemos por aquí que ya le hemos hecho la mantequilla no hemos lavado las manos muy importante y ahora vamos a sacarla con mucho cuidado de que no se nos rompa y ahora vamos a poner el hojaldre por encima lo vamos a hacer así porque he visto que mi hojaldre de haberlo sacado un rato antes no lo hagáis a ver el momento está como la mantequilla que tiene el hojaldre derrotido así que bueno lo vamos a hacer así veis veis vale vamos a seguir tirando el papel ay que bien que mala fea que mala pata bueno vosotros ya sé que no os va a pasar porque me tenéis de ejemplo no todo puede salir genial chicos ahhh que no se rompa estoy sufriendo ustedes estáis sufriendo lo mismo que yo lo estáis viendo es que como se rompa adiós a la receta y no quiero eso vale la concentración personal chicos o sea todo esto tenéis que preparar el horno a 180 que supongo que por eso se me está derritiendo haberlo precalentado antes y el calor que está haciendo aquí mismo porque yo soy malagueña y aquí en Málaga ya va haciendo un calor impresionante ay chicos parece que lo he conseguido ahhh que brilloso madre mía que paciencia wow lo hemos conseguido a ver esto tiene una pinta malísima de verdad pero bueno vamos a os iba a decir que el hojar de luego lo podríamos aprovechar pero yo esto no lo voy a aprovechar para nada así que no os quiero mentir la verdad vosotros si os queda bien lo podéis recortar y utilizar pero yo esto ya no lo veo yo mucho para poder utilizarlo vale mira cubrimos así que no se quede estirante que cubra por todos lados y apretamos los bordes por los lados para recortarlo vaya que esto se recorta con mirarlo jajaja pero no pasa nada madre mía de verdad que frustración jajaja pero no pasa nada porque esto luego va relleno con las peras y nos va a quedar ideal a ver vamos a levantar tiramos 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 vamos a ponerlo bien yo lo estoy poniendo como si fuera o por una tartaleta fijais bueno al final parece que bien mientras que vamos a hacer de este sabes que voy a hacer lo voy a meter en la nevera y esto directamente lo voy a tirar porque es que esta super pegajoso se podría aprovechar si no estuviera así si incluso yo creo que si lo metemos en la nevera y lo dejamos reposar un poco dando un amasado se podría aprovechar que creo que es lo que voy a hacer lo voy a amasar un poco y lo voy a aprovechar porque ya sabéis que no me gusta tirar la comida que siempre me gusta sacarle el mayor partido y es lo que voy a hacer esto lo voy a meter en la nevera mientras que vamos a hacer la siguiente elaboración para esta receta el siguiente procedimiento va a ser hacer un caramelo como hemos dicho antes es 80 de azúcar y 4 cucharadas de agua voy a ello me paso al otro lado os enseño como y seguimos con la receta bueno pues la pera la vamos a cortar bueno una vez limpiada y ya ha quitado la cáscara y tal la vamos a cortar en octavos ya sabéis una pera la cortamos por la mitad y la partimos 4 trozos por un lado y 4 trozos por otro tal casi y nada ahora vamos con el caramelo en este caso voy a utilizar una sartén porque porque como tenemos que echar lo que es la pera lo que vamos a hacer es que la vamos a poner aquí porque si la pondríamos en un cacillo se nos rompe y eso no es lo que queremos así que vamos a echar el azúcar vale lo distribuimos le echamos las 4 cucharaditas de agua y esperamos que se empiece a poner un color así como marroncito el caramelo nunca se debe de mover eh chicos pero vamos a intentar porque si se tarda menos de mojarlo entero y nada a esperar que el agua evapore y que se quede totalmente color de caramelito sin marroncito y ahora os enseño ah chicos se me ha olvidado otra cosilla el caramelo se tiene que hacer a fuego medio o sea un fuego bajito más que nada porque nos arriesgamos que se nos queme y tengamos que volver a hacerlo tener cuidado con este pasito y nada ah también ni se ocurra meter el dedo ahí ni nada porque no hay nada que más duela que una quemadura de caramelo así que nada chicos otra cosilla si veis que el caramelo se os pega por los lados veis que tenemos azúcar por ahí cuando eso se empiece a poner de un color así como oxidado vale cogemos agüita muy poca porque si no vamos a hacer que tarden más y la dejamos caer por aquí para que baje básicamente o sea con una con una brochita cogemos agua tal cual y venimos aquí y dejamos así para lo bajo lo hace básicamente como pintarlo y nada dicho esto seguimos bueno chicos ahora vamos a ir metiendo la pera con mucho cuidado que no salpique este hecho o sea el azúcar ahora empieza a coger colorcito con el agua añadimos las peras veis así y empezamos a mover suavemente hasta que se acabe totalmente el agua y entonces ya estará con un colorcito así más marroncito pero diferenciar entre el marrón y el oxidado o sea hay una gran diferencia y amarga un montón así que nada yo en breve la voy a sacar y os voy a enseñar como quedan vale chicos os voy a enseñar como quedan las peras que supongo que aquí se verá mejor y ahora que no hay vapor mirad que pintaza tiene caramelocitas tiene una pinta que no veas ahora que vamos a hacerla vamos a poner en nuestro molde eh eh quieto se me ha pasado una cosa y esto no puede ser a ver un truquillo que viene ideal para esta recetita o para cualquiera que vayamos a utilizar cualquier cosa que humedezca la masa a ver podemos pintar con chocolate la parte de abajo derretimos chocolate en el microondas y lo ponemos en el fondo o bien si no queréis poner chocolate podréis poner almendras trituradas harina de almendras galletas trituradas algo así que de que no llegue directamente lo que es la humedad del caramelo a la masa porque se va a quedar tierna y eso no es lo que queremos así que dicho esto a hacerlo y seguimos con la receta y 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 tenemos que ver que vamos solucionando oye chicos yo voy a echar el caramelo lo voy a repetir aunque ya va teniendo ya de por si de rico además véis que el caramelo tiene el color perfecto ah también he de deciros lo tenéis que echar directamente porque si no imaginaros el caramelo se pega super muchísimo entonces si lo echáis en un cacharro al enfriarse se va a pegar, vaya como si no hubiera mañana así que os aconsejo que lo echéis directamente esto ahora, la solución para que no se os pegue es coger, echar agua caliente y calentarlo para que se vaya directamente deshaciendo y nada, fuego fuerte y con mucho cuidado luego al limpiarlo vale y chicos por último le vamos a echar un chorroncito de nata tal cual, unos golpecitos para que se distribuya por tal lado la vamos a meter al horno a 180 unos 20 o 15 minutos aproximadamente veis que pintaza y nada, estar pendientes cuando el ojalde vea que se va dorando me la sacáis, eh ahora os enseño pues bueno chicos pues así nos ha quedado la verdad que tiene una pintaza mira el caramelito oh dios que rico eso sí esto es una bomba de relojería de calorías estás bien pendejo bien pendejo bueno chicos esto es para darme un caprichito súper rico y súper dulce así que nada para esos días de regla que nos atormenta pues aquí lo tenemos bien rico y con pocos ingredientes y súper rápido de hacer y nada chicos dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo no y Suicide